Adelante, un poquito adelante. Mom, I'm tired. Sigue caminando, mijo. Adelante, caminante. Oh, mom. Mis hijos siempre han querido ayudar a los demás. Su sueño era algún día trabajar como biotécnica para desarrollar tratamientos y ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas. A mi abuelo me encantaba la aviación. ¡Tres, dos, uno! La fabricación no se trata de construir cosas, se trata de anticipar el futuro, siempre mirando hacia adelante. Cuando me dijeron que querían trabajar en seguridad pública, no me sorprendió. En el Colegio Comunitario del Condado de Orange, estoy entrenando en la última tecnología de Jones. Tú mereces ese trabajo. Acuérdate que vales mucho. Donde pueden ayudar a otros y servir a su comunidad. ¡Qué tecnología! Sigue adelante. El futuro es tuyo. Visita futurebuilt.org